Hola gente de YouTube, bueno, entonces les traigo el episodio 142 de esta fucking serie Y pues bueno, en el episodio anterior conseguí todo esto y esto lo voy a dejar por el momento ahí Quizás muchos no verán la otra fucking serie, pero me topé un full diamante Y me di cuenta que tenía Campy Kaplut cuando pensé que no tenía What the fuck ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo con eso? ¡Un full diamante! ¿Qué pedo? Y tiene Campy Kaplut, a ver ¡No! No tiene creo ¿Qué pedo con eso? ¿Un full diamante se spawneó? ¿Así? ¿De chill? Ahí está, huevo Y no tiene Campy Kaplut, ¿verdad? No, porque no agarró el hacha ¡Ah, no! ¡Sí tiene! No, hombre, pues entonces lo voy a matar Sí tiene porque agarró la piedra Bueno, lo vamos a matar, mi amor Lo que voy a hacer es darle un escudo a este güey Y pues si se equipa el escudo, quiere decir que sí tiene Campy Kaplut Y si tiene Campy Kaplut, pues lo voy a tener que matar Siento que sí tiene, a ver No parece que no No se equipó el escudo Ok, no me decepcionó A ver si lo que voy a hacer es conseguir lana Y voy a ir al Nether a conseguir más Netherite Para continuar con la segunda fila del Beacon Pues bueno, gente, para ustedes va a hacer un segundo Pero pues para mí no Bueno, pues ya estoy aquí en el Nether Voy a hacerlo de siempre, ¿no? Voy a una mesa de crafteo Crafteo unas cuantas camas Y así hasta encontrar Netherite Por fin Bueno, pues seguiré yo con esto Pero ustedes va a hacer un segundo Pero pues para mí no Bueno, pues ya me terminé todas las camas Y conseguí 49 de Netherite Bueno, ya con esta Netherite me voy a regresar a la casa Porque sé que me acabaron las camas Vamos a ver cuánto consigo Para hacer un bloque de Netherite También le debo de sumar la Netherite Que tengo aquí guardada Los 11 y los 6 pedazos de Netherite Vamos a ver cuántos lingotes puedo hacer con esto 16 igual que en el otro episodio Y solo conseguí un bloque entonces Y este bloque va aquí Bueno, poco a poco, ¿no? Poco a poco Se irá consiguiendo el segundo nivel del Beacon Bueno, ahora lo que voy a hacer es ir al Nether otra vez Solo que ahora voy a intentar conseguir las plantillas de herrería Para tunear la armadura Que pues ya no sé si lo voy a poder conseguir, la verdad Intentaré llegar a 20.000 Ya que la otra vez que fui No llegué a 20.000 Llegué como a 16.000, ¿no? Pero eso solo va a ser Si acaso no la consigo Que sinceramente no creo conseguirla Pero bueno Lo voy a intentar Pues bueno, pero ustedes va a hacer un segundo Pero para mí no Ahora sí Explorar el Nether Que pues bueno Entonces bueno A ver cuando llegue Una bastión O una fortaleza Mira, una fortaleza Pronto aquí no hay nada 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 Diamante No, no hay ni madres aquí Una bastión Nada Netherite Bueno Plantilla de mejora Aquí No hay nada en serio Mierda Una bastión Vaya luz de mierda Nada Ok Manzanas Netherite Llevámonos a la verga Finche bastión Cagada Otra bastión Pico de diamante No lo voy a tan ¡Por fin! Después de un puta madre Por fin lo tengo Que ya no tengo por qué explorar bastions Me voy a llevar el pico Ya con este Ya vamos a la verga Una fortaleza No mames No pinche Fortaleza A ver qué mierda Esa otra ¡Oh qué pedo! Una bastión Mira qué pedo con esto Minecraft y sus 20 octavas Vamos a la verga pues Una fortaleza Me voy a tener que ir también De esta pinche Fortaleza Otra bastión Ya van dos bastions Que me topo así Nada Todavía no hay nada Oh Mira Una fortaleza Nada Diamante A huevo Mira una bastión Pero es que las bastions Las voy a pasar ya Ir directo a las puras fortalezas Vamos a checar esta bastion No hay nada Una fortaleza Ya que iba a decir Que no me encontraba Con ninguna Que chingados Nada ¿Por qué hay tanto lag? No entiendo Fortaleza Por fin Nada Por fin Ay wey Wey por fin No sé cuánto me tomó Pero básicamente Ya llegué a 17 mil Pues voy a hacer lo mismo ¿No? Voy a poner el ender chest Aquí Voy a guardar Todas mis cosas Bueno ahora sí Ya no tengo nada Más que 20 niveles De experiencia ¿No? Podría como tal No da igual Listo para regresar a casa Por fin Ahora sí Hay un ender chest Aquí Ahora sí Ya regresé a casa ¿No? Porque pues Me morí Jeje Es una buena forma De regresar a casa Rápido Ahorita la verdad Iría una Ancient City Pero no quiero que Este episodio sea tan largo Como los otros Dos anteriores Conseguí lo que quería La plantilla de herrería Con acabado de armadura De costilla La plantilla de herrería Con acabado de armadura Diosico Y una plantilla Para mejorar a netherite También conseguí pues Un pico con irrompibilidad 3 9 cabezas de wither 35 bloques de oro 8 bloques de iron Netherite El lingote de netherite Que ya está guardado Allí en el ender chest Y esto lo vamos a guardar Junto con el resto Como ven ya poco a poco Estoy teniendo La gran parte De las plantillas de herrería Vamos a guardar Las varas de blaze Los bloques de oro El oro Los bloques de iron Las calaveras de wither El carbón Y bueno gente En el próximo episodio Voy a intentar conseguir Las de la ancient city Lo haría en este episodio No pero es que la verdad Ya me cansé Pues si Esta vez me cansé Más rápido Porque el stream Apenas va con 5 horas Por lo general Hacía streams de 9 horas Pero probablemente El siguiente Si sea de 9 horas Pero es porque Les digo Que los episodios Se me empezaron a alargar mucho Y terminaban durando 20 minutos Que era básicamente La duración De los episodios antes Este episodio Si no me equivoco Va a durar 10 minutos O incluso menos Si dura más Pues ni modo No sé Pero bueno gente Esto sería todo Si me da un like Lo compartes Como quieras Bueno no importa Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!